La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para lo que va a ser nuestra Semana Santa Estos tres días que debemos vivir de intensa entrega y de oración Porque el cantar es orar, orar dos veces, orar con cuerpo, con alma, con espíritu Dos, tres, cuatro, ya, vamos Canciones que vamos ensayando es fácil la pronunciación, se entiende las notas, es muy fácil Pero hay algunas notas que sí se nos hace bastante complicado, es difícil, a veces no entendemos O a veces que Mario nos va diciendo que las negras dos tiempos y que es un tiempo Y entonces que a veces se nos complica porque nosotros no sabemos nada de música No sabemos nada, no entendemos nada de las partituras, nada de eso Pero aquí vamos aprendiendo poco a poco y sobre todo que hay que tener muy buen oído Como dice Mario, pero ahí ponemos sobre todo las ganas y se necesita bastante práctica también Bastante ejercicio de respiración y tantas cosas que Mario nos va enseñando poco a poco Por eso es Gracias